Bueno, lo que viene ahora es el compra huevos. Les quiero contar que el colegio Vitorino Las Terrias sigue. Sigue y escuchen esto con 460.000 pesos acumulados hoy en su cuarto día. Les cuento que Gonzalo, que es el concursante que lo representa, de estilo de naranja, puede estar hasta el día miércoles. O sea, el miércoles ya no puede seguir ganando más plata. Sorry, pero o sea, ya es como mucho. Después tenemos también el Liceo de Aplicación, que es el ganador que ganó el video el día viernes. Ellos están, su representante es Manuel, está de color azul, y la parroquia San Francisco de Asís con Jorge vestido de rosado. Esos son los concursantes. Hoy tenemos también el disco, ¿os acuerdan? La pareja bailarines que tienen que imitarlo, o sea, vuelve. O sea, no se fue, se fue momentáneamente y volvió. Y lo que tenemos también es un nuevo concurso con preguntas sobre películas. Así que si te gusta el cine, ven al compra huevos, porque te van a preguntar sobre películas. Creo que no hay nada más que decir. Ojalá que sigan ganando tanta plata como hasta ahora los del Vitorino. Y suerte a los demás concursantes, que gane el mejor. ¡Gracias! 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 Ya estamos listos para empezar otra semana aquí en Planeta 2. Hoy día estamos rompiendo todos los récords, porque Gonzalo ya se fue al chancho ya a 460.000 pesos acumulados ya en su cuarto día. Así que no me demoro más, queridísimos participantes. ¡Adelante! ¡Ascrítenos, por favor! Aquí están. Ya maestro, les cuento una cosa. Nuestro mayor... El mayor placer que tendríamos es que destronen a Gonzalo, porque Gonzalo ya está como medio apernado y la gente llama ya a vos saquen a Gonzalo. Así que es eso el llamado que les hago. ¿Quiénes son antes que eso? ¿Quiénes son? ¿A qué colegio representan, por favor? Soy Manuel, del Liceo de Aplicación del Tercero E. Ya vos, mañana entonces aplaudan ya. Maestro, ¿ustedes? Soy Jorge y represento la parroquia de San Francisco así. San Francisco así, parroquia de San Francisco. Y vos, ahí la doña, maestro. Yo soy Gonzalo y represento al Liceo de las Terrias. Y él es nuestro campeón. Nuestro campeón, por supuesto. Pero el que ganó fue el del Liceo de Aplicación, Manuel, su representante. Así que, revisemos ese clip autobiográfico. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El video de Manuel del Liceo de Aplicación En estos momentos él pasa a transformarse El puntero porque ya tiene 30 puntos de avance Por así decirlo, y bueno, pero no nos vemos Que está Gonzalo, Gonzalo esta cosa nos tiene A todos asustados, ya lleva 400 mil pesos Él representa al Liceo Lastario Y por el otro lado está Jorge de la Parroquia San Francisco de Asís, vamos a Alargarnos como dice Rumpen, una incursión Tombolística y veremos que es lo que pasa Ya maestro, estamos listos Entonces, el desafío ya está tirado Ya no me voy a ir más en contra del campeón Pero ojalá, aunque en realidad Todo bien, vamos con una tómbola, valen 10 puntos las tómbolas Que son nuestras primeras pruebas del día de hoy Maestros, los lunes como que Todos vienen medio distraídos del fin de semana Así que esa es la posibilidad que se tienen Que jugar para... ¿Ah? Maestro Ya ¡Rojo! ¡Vamos a ver! ¡Y rojo! ¡Curtura! Ya maestros ¡Ojo! ¡Ojo! Una estupenda boca, pito Que fue ¿Sabes de qué habláis? Ya maestros Vamos, vamos, vamos con la primera Atención ¿Qué creencia propugna la negación de toda creencia? ¿Qué creencia propugna la negación de toda creencia, compadre? ¿Qué es óleo? A. Budismo B. Anarquía C. Nihilismo D. Bahá'í E. Islam A. Budismo No, compadre, no sería, no sería B. B. Anarquía No, tampoco Te queda Nihilismo Bahá'í Islam C. 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 Correcto, 10 puntos Correcto El nihilismo Súper bien Hoy día está todo bien Ya Hoy rojo de nuevo Cultura Ya 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 me empiezo A mí me empiezan a tiritar las palmas Está todo bien Ya Ya Atentos, atentos No nos distraigamos Por favor, concéntrense ¿En qué país se encuentra el desierto más árido del mundo? A. Somalía B. Australia C. Chile D. Estados Unidos E. Egipto Chile Correcto, 10 puntos Chile Correcto, 10 puntos Vamos, vamos Atención Atención Ya Ya Celeste Espectáculo Ya Ya Lolo Está todo bien Un dulcecito Ya Ya Vamos Atentos Atentos No miren para el lado Por ¿Qué película se hizo famoso Michael G. Fox? Que hacen ese actor, ¿o no? A. Travesuras de un lobo De un lobo quinceañero B. Por un comercial de una bebida C. El secreto de mi éxito De víctimas de guerra Es Volver al futuro Volver al futuro Volver al futuro Correcto, 10 puntos ¡Volver al futuro! Maestros Nos vamos a comerciales Vamos a comerciales ¡Volver al futuro! ¡Volver al futuro! Jerry Coke Buena gente, especialmente las damas Vuelve el reggae con todo Los Pericos vuelven con todo el reggae a Chile Los Pericos, la banda consagrada en Latinoamérica Vuelve a los escenarios chilenos con todo su ritmo No te puedes perder A Los Pericos en su único concierto Viernes 27 de octubre, 21 a 30 horas Teatro Monumental, no corras Vuela por tus entradas En los locales de Feria del Disco Y en el Centro de Información para la Juventud Disponible en compactos y cassettes EMI, produce Providencia No, no, máster, no se distraigan nada Siga mucho rato Ya, maestros Vamos con este video turista Que es una cámara viajera que pasea por Santiago Y ustedes tienen que descubrir En dónde es el lugar que está mostrando En esta ocasión, el primero No es intersección de calle Es un lugar Fácil y bonito El dato ya está echado Vale, 20 puntos Descifrelo Pero es muy fácil Ahí está, listo Ya deberían haberle adivinado Es demasiado fácil Cementerio General ¡Correcto! ¡Correcto! ¡20 puntos! ¡Espectacular! ¡Uf! Todo relaja, compadre Sí Todo bien Yo sé que el videoclip es tu fuerte A todo esto les voy a contar después una cosa ¡Verde! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Actualidad! Preguntas relativas a lo que está pasando Ya Maestros, les cuento que Hoy día en este programa Hay que adivinar películas Pero ya les voy a Ya les voy a dar más datos ¡Otra boquita, pito! ¡Ya! ¡Ya! Ya, boquita, pito Ahí va ¿Qué famoso hombre del mundo deportivo Está de cumpleaños hoy? ¡Esperate! ¡Ale callao! A. Rosenthal B. Nuestro Iván C. Pelé Pelé De Canilla El Condor Rojas Pelé Pelé Correcto 10 puntos ¡Ya, maestros! Ya maestros Vamos al segundo video turista Es absolutamente posible de adivinar Yo creo que todos alguna vez lo han visto Es un lugar, no es una intersección de calle Ahí va, véanlo ¡Qué fácil! Este es muy fácil Ahí estás Ahí Monumental ¡Monumental! ¡20 puntos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Así se empareja todo Y se pone todo peleado ¡Espectacular! Ya Negro Mr. Chip Mr. Chip Un poquito negro Mr. Chip Solo un dulcecito Para la Lola ¡Oh! Todo mal Ya maestros Atentos ¿Cuál es la capacidad De estándar De máxima De un disquiet De doble densidad? ¿Qué posibilidades? ¡Ah! 300 megabytes B 200 megabytes C 720 kilobytes D 850 kilohertz E 100 nanosegundos C 720 kilobytes ¡Correcto! ¡Pero cómo! ¡Sólido contendor! ¡Sólido contendor! ¡Ya vos! ¡Campeón! ¡Pero cómo! ¡Oye! ¡A León era el campeón! ¡A León! ¡No te escucho nada! ¡No te escucho nada! ¡Maestros! ¡Atención! 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 El tercer videoturista de hoy También es un lugar! ¡Ojo! Descifrelo, vale 20 puntos ¡Muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Oye! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Paso nivel de Alameda con... ¡Diagonal Paraguay! ¡Con Diagonal Paraguay! ¡Era ese! ¡Paso nivel! ¡Paso nivel de Alameda con... ¡No, no era ese! ¡No, no era! ¿No es cierto? El paso nivel de Alameda con... ¡Pero Alessandri! ¡Es pero Alessandri! El paso nivel... ¡No, no es ese! ¡Pero cómo! ¡Maestro! ¡Lo vemos de nuevo! ¡Lo vemos de nuevo! ¡Véalo! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Que lo vemos de nuevo! ¡Ya! ¡Está todo bien! ¡Ahí está! ¡Es un paso de bajo nivel! ¡Pero con... ¡Eeeh! ¡Diagonal Paraguay! ¡Diagonal Paraguay! ¡Dale! ¡Vaya decir de nuevo! ¡Vaya! 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 ¡No era! ¡Ya! ¡Era Lira con la lamea! ¡Ya! ¡Están más lertos! ¡Qué te digo! ¡Salimos juntos el fin de semana parece! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Atención! ¡Amarillo! ¡Qué tal! ¿Dónde pongo el ojo pongo el tazo? ¡Historia! 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 ¡Aca! ¡Ya te quiero ver! ¡Vale! ¡Este está bien fundado! ¡Oh! ¡No le asunté! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡No nos distraigamos! ¡Esta es más larga que qué te digo! Naturalista inglés, autor de la famosa teoría de la evolución. ¡Basta! A. Carlos de Inglaterra. B. Darwin. C. Charlie Brown. D. Copérnico. ¡Einstein! ¡Darwin! ¡Darwin! ¡Correcto! ¡B! 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 Ya. Todo bien. Solo una pastillita. Una. ¡B! 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 No llego. Ya no llego. He perdido la puntería. Dijo Lola. ¡B! 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 Ya. ¿Cómo funciona básicamente un teléfono celular? A. Marcando los números. No. A. Transmitiendo la señal del teléfono de una línea física a un espacio de microondas. B. Transmitiendo la señal del teléfono de una celda a otra. C. Transmitiendo la señal por microondas a la celda. D. Transmitiendo la señal acústicamente por una frecuencia y la audílora del ser humano. D. C. 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 No, no es la alteración. A. A. Tampoco. D. D. No. Era la B. Transmitiendo la señal de un teléfono a una celda a otra. Pero ¿qué le está pasando? Último video turista. Ojo, eh. Uf. Vamos, no tengo pistas que dar, así que véanlo. Ahí está. Ahí está. Que es que yo ya lo reconocí. Apoquindo con... No, no es Apoquindo. Apoquindo con... No, no es Apoquindo, espera. Apoquindo con... Ya, no, todo mal. Diez puntos menos, diez puntos menos. Maestro, lo vemos de nuevo, lo vemos de nuevo, porque no lo tiene muy claro. Le vamos a ver de nuevo. Igual vos podés competir. Atención. Ahí está. Atención. Atención. Y... Avenida Grecia. Ah, Avenida Grecia tampoco era Avenida Grecia. Nada. Hipódromo Chile. El hipódromo Chile ni le suena. Ya, vamos con esa tómbola. Y a tómbola. Mr. Chip, de nuevo. Vamos. Atención. No se distraigan. Solo un dulcecito. Viera. Ya vamos. Atento. No se distraigan, maestros. ¿A qué velocidad gira aproximadamente un disco duro? ¿A qué velocidad gira aproximadamente un disco duro? A. A 9000 revoluciones por segundo. B. A 9000 revoluciones por minuto. C. A 3600 revoluciones por minuto. D. A 3600 revoluciones por segundo. Espérate. E. A 99 segundos. A. No. B. No. D. D. No. Era la C. 3600 revoluciones por minuto. Están súper bien. Ya, maestros. Vamos a pasar a otro tipo de pruebas. Que es nueva. Así que necesito toda su atención. Vamos a ver unas películas que hemos pasado en alguno de los espacios del canal. Atención. Vamos a... Tienen que revisar y descubrir de qué película es. Al primero que me diga qué título de película es. El título gana 20 puntos. Y el que me diga otro dato. Por ejemplo, en qué espacio se dio. Que se yo, si era el mal de ojos, si era, no sé, los diferentes espacios del canal. Son sólo películas que hemos mostrado en el canal. El título. El título. Sólo pueden decir el título en primera. Van a los 20 puntos y todos los otros datos valen 10. ¿Estamos? Primero el título y después el otro. Primero el título. El que no ha visto el título no puede saber nada más. ¿Estamos? Veamos la primera, que es muy fácil. Véanlo, ahí va. ¿Cómo? En la película Zombies en Maldita Sea. No, pero el título, ¿cuál es? Los extraterrestres zombies. Los zombies juegan bingo. Los extraterrestres zombies juegan bingo. No sería ese el título. El bingo es los extraterrestres. De los zombies extraterrestres. Ay, ay. A ver, díte, no. Algo así. Dí uno. ¿Ah? Dí uno. Dí uno, dí uno. No, el bingo de los extraterrestres zombies. No, está mal. Está mal. No es ese el título correcto. Lo vemos de nuevo, ¿necesitan más pistas? Veámonos, veámonos, veámonos. Tú no podés competir. Ojo, que ahí aparecen esos notables. Pero si son muy notables. ¿Y cómo se llama la película? ¿Pero cómo se llama la película? Ah, yo también sé. Pero la película. ¿Cómo se llama la película? ¿Pero cómo se llama el extraterrestre zombie? Juan Bingo. ¿Qué no pasa si era? El ataque de los zombies. El ataque de los zombies, ya. El ataque de los zombies bingo, ya. Maestro, ¿sabes? Se llama el bingo de los zombies extraterrestres. ¿Y tú no dijiste eso? Oye, la queja la estamos recibiendo de 9 a 6. Ya, listo. Vamos a comerciales, maestros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. en Mister Chips, llámanos al 735-0435 podrás conversar con Mister Chips acá en Canal 2 Rock and Ball y Gonzalo, nuestro campeón, todavía no logra alcanzar a Manuel que va en el primer lugar con 60 puntos en segundo lugar empatados van Gonzalo y Jorge con 30 puntos eso antes del videoclip vamos a ver qué pasa después del video está recibiendo el apoyo logístico que es tan necesario ya maestros, estamos listos para empezar a competir por el tercer tipo de concurso no, si hay más películas, pero atención este no es película, es un videoclip saben cómo participar, tienen que adivinar dos cosas quién lo canta y de qué película se trata fácil y bonito el que aprieta y no sabe las dos cosas lo que te pasó a ti en el videoturista vacuna, chuleta y 10 puntos menos ¿estamos? tienen que saber las dos cosas, aquí va ya no voy a dar más pistas porque siempre que doy pistas las adivinan mis pistas son muy bien ahí está ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el tema? 10 puntos menos está perdiendo ese minuto ¿cómo se llama el tema? explique... pero ya le he callado explique... ¿vamos? ¿lake it down me wrong? ¡lake it down me wrong! ¡gran tema! yo sé, yo sé, yo sé ya va esto, espéte, espéte ¿teer for fear, rake it down again? rake it down again, ¿cómo? rake it down again rake it... rake, rake it down again rake it down again rake it down again ¿teer for fear, rake it down again? sí, está bien, está bien, está bien ya, pero hay que aclarar era break con B al principio rake it down again ya, pero bien si está... ya, atención, atención oye, no nos distraigamos a todo esto rojo cultura rake it down again vamos, atención, atención queridísimos concursantes ¿en qué archipiélago queda la bahía de Pearl Harbor? en la onda a Juan Fernández de Nueva Zelandia de Hawái de Pearl Harbor en Cuba Hawái ¡correcto! 10 puntos ya, queridísimos concursantes esta es muy fácil viene la prueba del videoclip pero ojo que esta vez van a tener que adinar dos cosas ¿quién lo canta y de qué tema se trata? ya no apreten a vos te deberías haber descontado pero ya me les pasó de puro desayio nomás ya vea, a todo esto este videoclip es súper fácil vealo, ahí va el racer eh always correcto 20 puntos correcto correcto 20 puntos ven ven Blanc castellano ya estimados un chupete chupete al lado ya maestros ¿cuál era el apellido de Romeo el personaje de la inmortal obra del Shakespeare Romeo y Julieta? fácil y bonito A. Capuleto B. Cafiolo C. Traverso de Montesco ¡Es Robinson! A. A. No Montesco Montesco correcto Maestro vamos al último de los videoclips déjenme ver si es fácil o difícil absolutamente fácil reconocible desde ya tengan el botón apretado porque no, no, no no lo apreten todavía pero ya ahí va muy fácil oye los que quieren pueden bailar correcto 20 puntos B. C. Boy Rooke Down muy fácil no me gustan los B. C. no lo puedo creer no lo puedo creer celeste 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 están muy locos un dulcecito ya locos ya locos atentos ¿cuál fue la última película que dirigió y produjo a Walt Disney? la última A. La noche de las narices frías B. Bernardo Bianca C. La espada en la piedra D. El libro de la selva La bella A. La noche no, no, no el lano de 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 el libro de la selva correcto 10 puntos ya maestro atención vamos a ver otra de las películas que se han dado en uno de estos espacios atención la respuesta correcta anterior eran el bingo de los hombres extraterrestres y yo hubiera dado más puntajes se hubieran dicho el maldita sea que era el programa donde se dio la idea es que ahora vamos a ver una película en que si ustedes saben el título pueden apretar el botón y ahí acceden a contestar otras cosas que valen 10 puntos cada una estamos fácil y bonito en la primera la próxima que viene es re heavy véalo ahí va ahí va ahhh elvis presley yo sé que elvis presley ya vacuna vacuna le voy a contar 10 puntos por vacuna sí 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 está muro vacuna veámoslo 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 muy vacuna estoy de la verdad ahí con un grupo de hombres en un lugar muy lejano y elvis mientras estuve ahí esos hombres este es el que se puede decir el rock de la cárcel este es el que se podría decir y yo nos reuníamos para el rock de la cárcel el rock de la cárcel noooo noooo 10 puntos menos también obvio 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 ley pareja no es dura maestro sabí tenía idea de algo ya se llama prisioneros del rock and roll en elvis forever así se llama el programa milona hay que dar un espacio de continuidad mientras yo empapo al auditorio con encima de los otros este es el ciberespacio del mister chip donde juntos nos meteremos al sake que es Internet, la realidad virtual, los juegos, toda la tecnología en Mr. Chips. Llámanos al 735-0435, podrás conversar con Mr. Chips acá en Canal 2, Rock and Roll. Y Gonzalo las está viendo negras, yo diría que está muy nervioso porque sigue empatado con Jorge, los 2 con 50 puntos. Y sigue ganador Manuel con 90 puntos a pesar de las cosas que le hemos quitado. Bueno, ahora viene una prueba que no acompaña mucho generalmente a los hombres, pero aquí se la puede jugar. Es el Limbo, así que 30 puntos para el mejor, 20 para el más o menos y 10 según la votación de Rodrigo. Vamos a ver cómo lo hacen en el Limbo. Estamos en el Limbo. Estoy con nuestro ganador del día de hoy, el que va ganando, el que va ganando, que es Manuel del Licea de Aplicación. Manuel, ¿sabes cómo competir en el Limbo? Ya, tenés que bailar a la manera de los bioclips, imitar al cantante, cantar fuerte. A todos estos micrófonos funcionan de una manera súper rara. Tenés que ponértelo cerca a la boca. Aquí. Ahí. Es súper raro cómo funciona. De hecho, ninguno de los concursantes sabe cómo ocuparlo. Ahí y suena, si es re loco. Por eso, ojalá que te suene, te escuchemos fuerte y aquí va, tu primer Limbo. Me dice que me ha mentido. No sé, que me ha mentido. Absolutamente vacuna. Vacuna y medio. Ya, maestro. Ya, Gonzalo, la tenís, la tenís. Ya, Gonzalo, te explico. Puedes optar a alcanzar a tu rival, no hay que hacer cosas que pierdas todo. Ya, maestro. Uno, dos y tres. Escúchame una vez, con quien voy a cantar, sabes que vuelvo a tener fe y me pienso a saltar. La, 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 escúchame una vez, oh, no, no. Bueno, ya, sí, mi amigo, que es feliz y me gusta que seas feliz. Sí, mi amigo, que es feliz y me gusta que seas feliz y me gusta que seas feliz y me gusta que seas feliz. Listo, uno, dos, tres. Dame una palabra, dame luz, sabes que eso quiero y te doy todo de mí. Eh, dame una perfecta, quiero luz, sabes que eso quiero. Es amor. Oye, pero qué, por favor. Nicole hubiera visto esto, te regala la canción, compadre. Oye, está todo mal. Espérense un minuto. Estamos con problemas, llame esto. Váyate. Ya, ahora sí. Prácticamente vengan los descuentos. Manuel. Ya, Manuel. Bueno, a todo esto llamaron diciendo la gente del estudio, gente que está en la casa viendo el programa y dice que te quiere conocer la voz. Así que ojalá, ojalá que nos cuente algo. En serio. No, si está bueno, si está loco, está prendido y todo. Si no es culpa nuestra ya. Uno, dos y tres. Para que ella, don Lorenzo. Me dice, a ella me lo llevo yo. Para que la gota se habla. A ella me lo llevo yo. Para que se ve la vaina. Ay, marito a mí no me lleva. Se la van. Moralito a mí no me lleva. Ya, bien, igual. Bien, ya. Perdonado. Ahí la van atrás. Eso, bien. Ya, Gonzalo. Ya, Gonzalo. Te cuento una cosa. La gente en el estudio y la gente en la casa está muy contento del limbo que te mandaste al principio. O sea, de hecho, nos pasaron bien y se divirtieron. Claro, gracias, Chile. Ya. Uno, dos y tres. Los cómplices de los dos. Y no sé qué va a ser el grado. Necesito disversión. Pero por favor. Todo mal para nuestro campeón. Jorge, ya. Oye, la graba, por favor. Ya. Su tercer ritmo. Segundo, ahí va. Segundo, ahí va. Uno, dos y tres. Me dice, yo. Y no sé qué va a ser el grado. No sé qué va a ser el grado. Se ve la libertad. Y en mi corazón existe un lugar. Esperando una buena cena. Me pone nervioso que el show debe continuar. Yo soy un profesor. Yo soy un profesor. Yo soy un profesor. Yo soy un profesor. ya maestros tenemos que decir estamos con nuestro juez el espectacular nunca polémico rodrigo siempre certero hoy la certeza será total la certeza la certeza la certeza y eso que es padre de familia pero como ya primer lugar para jorge de la parroquia de san francisco segundo lugar para gonzalo y obviamente que tercer lugar para manuel maestros es tanta la presión que tenemos el destrono de nuestra camión ha sido inminente así que voy con otra tómbola qué bueno qué espectacular ya verde otra boca ya vamos maestros estamos en la etapa definitiva falta la prueba sorpresa pero la ovni manía se apodera de los chilenos es un hecho en qué lugar se supone que aterrizó uno de estos objetos no identificados en posibilidades a ser román que hueve ser rocalán béser ser de cerro san cristóbal de el de san ramón y cerro santa lucía de san cristóbal correcta ¡No, maestros! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Ah, cultura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se distraigan! ¿Cuál es la ciudad santa de los musulmanes? A. Jerusalén, B. Roma, C. Nairobi, de la Meca y Tel Aviv. ¡La Meca, correcto, diez puntos! ¡Maestros! ¡Nos vamos a unos estupendos comerciales! ¡Hola! ¿Español? Está bien. Eh... eh... ¿No? Eh... no, 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 señor. ¡Ah, Coca-Cola! Sí, Coca-Cola. ¿Tiene una Coca-Cola helada? Lo siento, pero esto es una ferretería. Ferretería. ¡Gracias! 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 Sonido de la Cielo. ¡Gracias! 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 bien enfrentarte a nuestras pruebas, llámame a mí al 737-8807, anexo 222, y pides hablar conmigo, con la Meky. Me dejas tu mensaje, prepara tu video de un minuto de duración en cinta de VHS, y eso es todo. Vienes a participar acá, a Planeta O con todos tus amigos. Así que vamos a la prueba sorpresa. La maestra, viene nuestra prueba que es catalogada de espectacular. Lo que pasa es que nosotros, a Planeta O, de repente vienen dos estupendos bailarines y Rodrigo les pone música y hacen una serie de, ¿qué te digo?, una coreografía, le llamaríamos, y cada uno de los participantes trae una dupla que los imita. Y es en esa prueba en donde nos metemos ahora. Así que yo me escurro, maestro, cuando quiera. ¡Gracias! 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 Prácticamente espectacular, ¿no? Lo lograrán, los representantes de los colegios lograrán emular tamaña presentación. Lo vamos a descifrar ahora. No es mucho. Ya, están listos los concursantes, así que, qué espectacular. Ojo ya, ahí va. Vamos a curar, te déjbloquear. Vamos a curar, entes, entes, entes. Udopí, trustypa! ¡Gracias! 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 Ya, en sus manos está la decisión de tan... Oh, qué difícil, ¿no? El tercer lugar es para la pareja azul Tercer lugar, pareja azul Y por el empeño, primer lugar, la pareja de naranja ¡Primer lugar, pareja de naranjo! ¡Guau! Muchas gracias, maestros Esto quedó color de hormiga Yo creí que terminó, nada, más tómbola, más tómbola Chevy Blanco Castellano Una hora, una hora queda Vamos, atención, un chupetilado Ya, vamos, maestros No se distraigan porque estaba en la tapa Pero qué te digo Ni lo conozco Jean-Baptiste Pockelin Más conocido como Moliere Era de qué nacionalidad A, inglesa, B, francesa, C, española, D, mexicana, etíope Francesa Francesa, correcto No lo puedo creer Espérate Espérate, no lo puedo creer Hay un empate en el primer lugar Celeste Celeste y Espectáculo Llegate Ya, maestro Heavy Ya Yo estoy súper nervioso, compa Estoy súper nervioso, en serio Tenso Tenso ¿En qué obra se inspiró la famosa obra musical West Side Story? A, en el burlador de Sevilla B, en Hamlet C, en Fausto D, en Romeo y Julieta E, en Edipo A A, en el burlador de Sevilla no E, en Edipo tampoco En Fausto Tampoco Era en Romeo y Julieta Cuánta tensión Naranjo Esport Esport Un dulce Ya, maestro Los mayores sueldos del fútbol chileno Lo ostentan La simpática pareja de jugadores argentinos De la Universidad Católica El Beto Costa Y Gorocito ¿Cuánto ganan al mes más menos? Oye, ¿y de dónde? Che, bebé, pero Pero, de ¿Cuánto ganan más menos estos? Es posible A, 10 mil dólares B, 3 millones de pesos C, 20 mil dólares De, 35 mil dólares Y 6 millones de pesos De De Correcto 10 puntos Maestros Nos vamos a unos estupendos comerciales Ajá, vamos a realizar el sorteo De la fabulosa promoción De mayores a click Veamos quién es el Hola, feliz ganadora De un rapidísimo Jet Ski De competición Señorita, por favor Me muero de ganas Por saber La ganadora es Porim, pom, pim, pom, pim Ana Julia Vivanco Y tú ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar La nueva mayonesa click? Exquisita, deliciosa Para combinar con lo que te gusta Y para que te guste Lo que no te gusta Para comer como quieras Y lo que quieras Nueva mayonesa click Casualmente La ganadora se encontraba En nuestro estudio ¿Contenta señora? Fantástico señora ¿Y tú qué esperas? Con nueva mayonesa click Cambio y fuera Con mayonesa click Cambio y fuera Ya va esto No le falta nada Bueno, ellos que gritaron Fueron destronados Porque ganó Manuel del Liceo Validaciones con ciento tres mil Ciento treinta mil Ciento treinta mil pesos Manuel, ¿te quedas a competir mañana? Pero por supuesto Por supuesto, además ¿Todo bien? Entonces Yo estoy aquí con Gonzalo Nuestro super campeón Adelante Gonzalo Mira Te explico Tú has ganado En los otros días que competiste Ciento treinta mil Va, perdón Cuatrocientos sesenta Eso nadie los toca Eso están aparte Hoy Tú tienes ciento veinte mil pesos Pero por ser Llegar segundo Pierdes la mitad O sea, sesenta mil Y puedes optar a duplicar con esto Vale seis mil pesos Cada huevo reventado En tu cabecita, ¿no? Así que máster Que te digo Nada, ponte esto Ya loco Tenís Veinte oportunidades Veinte oportunidades O sea, tú me tienes que decir así Y tienes la posibilidad de veinte huevos Y yo te tengo que reventar en la cabeza Y por cada huevo reventado de verdad Ganai Fácil y bonito Así que Vaya haciéndola rápida Así Sin tocarlo Sin tocarlo Eso, ahí va No, todo mal Huevo duro ¿Cuál? Este Bien, ah, bien, bien, bien Este Oh, de plástico Este Oh Este, este, este Oh No, no Huevo duro, huevo duro Este Oh Este Oh, duro Todo mal ¿Cuántos van? No, duro Todo mal Duro Todo mal Duro Todo mal Bien Cuántos van? Quedan cinco Quedan cuatro Quedan cuatro Venga, venga, venga Venga, venga Venga, vacanga Ya va esto Les cuento Pasamos a revisar La prueba de los Clips autobiográficos Que era competir mañana El primero Tú eres el curado Es el colegio Santa familia, ¿no? Véalo I like big butts And I cannot lie You other brother Things are nigh And when a girl walks in With an itty bitty waist And a round thing In your face You get sprung Want to pull up tough Cause you notice That butt was stuck Deep in the D She's wearing I'm hooked And I can't stop staring Oh baby I wanna get whipped up And take your picture My whole boy tried to warn me But that butt you got me Mi sabóni Oh, rompa smooth skin You say you wanna get my pins Ya maestro ¿Te gustó? Sí ¿Podría llegar a ser una gran alternativa? ¿Te acordás que el otro día Compitieron la gente Del equipo de básquetbol Del colegio latinoamericano? Me acuerdo ¿Te acordás? Me acuerdo perfectamente ¿Cómo olvidarlo? Ya Para mañana Vienen a competir Te cuento a ti Que es lo que me ha interesado Es el... Un curso del colegio latinoamericano ¿Qué tal? Excelente Juegan básquetbol también ¡Ya maestro! ¿Estás haciendo? Vamos a dar un baño ¿Cuál es... ¿Cuál es...? ¿Cuál es...? Vamos a dártelo al del colegio... Al segundo Al segundo El colegio latinoamericano ¿Por qué? Porque está bueno ese... La trama, digamos, de quedarse solo con la señorita, ¿no? Y además... ¿Qué tan grato es, no? El efecto especial del... Ya, total De dejarla... De irlos desapareciendo Así que está bueno Entonces el latinoamericano ganó para mañana Entran con 60 puntos Yo... Me vengo y estoy acá Con nuestro campeón absoluto Nunca nadie ha ganado tanta plata en el comprahuevos ¡574 mil pesos! Sobre con el dinero Maestro, necesito que... ¡Ahí para! ¡Esto es pesado! ¡Esto es pesado! Maestro, necesito que me cuente ¿Qué van a hacer con esta 574 low-cas? Más o menos Un paseo a curso a fin de año ¿Paseo a curso a fin de año? Sí Con 4 días, 574 mil pesos ¡Espectacular! Oye, no griten más el grito del colegio, por favor ¡Ya! ¡Feliz! 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 Yo estoy con Manuel Quien destronó a nuestro campeón Del liceo de aplicaciones, Manuel ¡Espectacular! ¡Espectacular! Al fin lo sacaron Acomula 130 mil pesos Y nos juntamos mañana aquí mismo Para competir ¡Chao, máster! Y sería eso Muchas gracias ¡Feliz! Gracias por ver el video Gracias por ver el video